Último momento Último momento Muchas gracias compañeros televidentes de HCH Televisión Digital En este recorrido hemos llegado hasta la comunidad de Lomitas Precisamente donde está el río Monga El puente que divide Olanchito y Zabá en el departamento de Colón Me acompaña por acá el buen amigo Alexis Rodríguez, el jefe de Catastro Es una de las personas que tiene mucho conocimiento cuando hay este tipo de llenas acá Y la preocupación es grande, ya hemos visto que algunas personas ya están siendo albergadas Sí, ya el día de hoy el CODEN, el Comité de Emergencia Municipal de Zabá Está haciendo ya algunas evacuaciones de personas que viven en zonas de alto riesgo Así como esta que está para este sector de Olanchito Igual acá para la margen de Zabá, la margen derecha del río Monga También tenemos personas que han venido a habitar esta zona Rodríguez Y hay varias zonas vulnerables aquí en el municipio de Zabá Que están siendo afectadas a partir de hoy Porque las precipitaciones de las tormentas que está dejando el huracán ETA Están siendo más frecuentes, más fuertes Y esto estamos pensando que en las próximas horas Entre hoy en la noche y mañana Se va a provocar una situación más diferente Y ojalá que no sea desastrosa De seguir así pues que las bandas de este huracán Dejen pues muchas precipitaciones Porque aquí la situación es La vulnerabilidad del municipio de Zabá Es por la situación de las inundaciones Comunidades como Ceivita, Nerones, Sonámbula Allá por el sector de la margen izquierda de Sonaguera La curva, Isleta, estas zonas son Zonas que realmente Peligrosos Mira usted en estos momentos Lo que está haciendo el río Monga Observe Prácticamente, ¿verdad? Sí Tenemos precaución, nos vamos aquí Claro, claro Es para que vea usted la situación que estamos viviendo Aquí en el departamento de Colón En Zabá Principalmente ahorita con este Que es uno de los ríos El río Monga Y tenemos el cauce del río Aguán También que pasa por el municipio de Zabá Así es de que esperamos que Dios nos cura Y que este huracán Y esta tormenta que nos está dejando Se pueda disipar lo más pronto Y no así como está pronosticada por los expertos Del tiempo y del clima Estamos esperando, Robert Y hacemos el llamado Nosotros con conocimiento de causa Ya que estuvimos manejando en su vivido tiempo El CODEN de Zabá El Comité de Emergencia Municipal Y conocemos la zona Entonces esperamos que la gente Tome conciencia Y que cuando lleguen las autoridades municipales Y los cuerpos de socorro Pues puedan salir de las áreas Donde en estos momentos Están siendo vulnerables Porque pueden pasar Cualquier otra situación lamentable ¿Cuál es su nombre, mi amigo? Alexis Rodríguez Muchas gracias El jefe de Catastro Hablándonos referente a la situación Que atraviesan también los habitantes de acá De Zabá En el departamento De Colón Oscar Amador Rodra Costa Con esto regresamos con ustedes Hasta los estudios de HSH Televisión Digital El jefe de Catastro